Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver, así es, por los domingos, por la noche y por la tarde El regalo turístico Los Delfines, diversión total asegurada acá con los amigos, la familia Aquí la gente viene a tomarse la pizachera, bailándose en la piscina También con los mejores DJs del momento, también animación total Así como están viendo en imágenes, es el regalo turístico Los Delfines Bueno, o las de la tarde, ya estamos aproximadamente en este momento A ver, aquí el video grabamos, a ver, no podemos ver, ¿no? Muy bien, pero ya es tarde, ¿no? Será aproximadamente las 6 de la tarde Y estamos aquí, pues, seguimos continuando con la rumba Aquí en el recreo turístico Los Delfines, ¿no? Un escapadito vivo de casa, y venimos por acá, ¿no? Lo mejor de este recreo turístico Los Delfines, en Pibia y en Amuro, ¿no? Desde aquí saludamos a los dueños, ¿no? Al Delfín Palomino, y también a todos los que son parte, ¿no? De esta gran empresa Muy bien, queridos amigos y amigas, un saludo cordial a todos ustedes Los que nos siguen en nuestra cuenta de YouTube Les invitamos a darle like a este video También a compartirlo con todas sus redes sociales Y, pues, bien, agradecido de cada uno de ustedes Nos vamos hasta un nuevo video Chao, chao Chao, chao Ahora te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Rekena Maravilla de la Selva Y en Instagram como usuario arroba Rekena Rekena Maravilla de la Selva Y también en YouTube como Rekena Maravilla de la Selva Y por último en TikTok como usuario arroba Rekena Maravilla de la Selva Suscríbete a nuestro canal Y gracias por ver este video Dale like y compártelo con tus amigos Nos estaríamos encontrando en un próximo video, amigos y amigas Hasta la próxima, bye! Chau!